Me voy a poner en carácter, voy a entrar en carácter ya, voy a tirar también de los putos auriculares Ya estoy yo metido en mi cosa ninja to guapa tío, me la engancho en las orejas y ahora hago así Hoy tengo el pelo fuera, para que me respire la cabeza, pero si te fijas, estoy casi carbo chaval, parezco un abuelete Con los pelillos de Homer Simpson, muy chulo, y también parece que vengo de tirar cócteles molotov, espero que se me entienda Porque yo no puedo hablar muy bien con esta mierda, pero es que claro, si me dejo así la boquita, parezco un pescado No se me ve esta espalda que yo tengo, entonces parezco un pescadito Digo mira, me la voy a amarrar así, me voy a empezar ya a empañar las gafas Y bueno, aquí a tirar un par de cócteles, a meter graffiti, ¿sabes? Eso no es muy ninja, villano, me voy a cagar en tu boca, ¿cómo que eso no es ninja? ¿Que eso no es ninja taparte hasta aquí? ¿Eso no es ninja? Tú no entiendes una puta mierda lo que estás hablando Busca Strider, busca Strider ahí, Strider, por si eres un cateto y no sabes buscar en inglés Busca Strider y te callan la boca, villano Eso se tapaban esta parte nada más Te dejaban el pelito fuera, shul Que no entiendes de nada Y si me apetece dejarme una bufanda ninja solamente y me hago así en etapa entero Lo hago también, bro Halloween, en 3 de diciembre El caballero decapitado Y lo hago Me cago en Dios Cago en Dios Ya me estoy apretando directamente la mierda al cuello Sin nada de nada Muy bonito Tengo Strider, pero Strider no es un ninja al uso, ¿no? Ya me has quitado las ganas de mi tío hoy, tío Ya me has cagado, ya me has ofendido de una forma que yo no voy a tolerar hoy Hola, guapetones, ¿cómo estáis todos? Mejor que ayer Así que bien, shéralo Espero que tú también, pichi Vamos a hacernos la mariconada esta Y vamos a emitir un poquito de marco de ninja Para la gente que dice que ya no hago el tonto como en 2013 Yo en 2013 ponía estas voces que son normales Ja, ja, ja Y yo Ninja, no se ha puesto el aviso en Discord Ya se pondrá el liar Y muy buenas Venga, hasta luego con 12, ¿no? Joder, esto es una puta mierda, tú lo sabes, ¿no? Con la oreja por fuera Mejor que ayer ¿Qué pasó ayer? Porque no había internet, quillo Vamos a ir empezando, ¿vale? Vamos a quitarle, empezamos pronto ¡Papá! Y de paso yo Clipa continuo A ver dónde puedo, ya lo dejamos Y así no puedo Es que no puedo respirar Me tengo que sacar la nariz Y como me saco la nariz Se me van las orejas Y como se me van las orejas ¡O se me va la vida! Es que no puedo, tío Ah, es que un pescado, pero no se me nota ¡Pasa, cabrón! No me de esos sustos que creí que había pasado algo Vamos a ver Ha pasado algo No podía emitir Mira Ahora se me cae una oreja y la otra no ¿Tú te crees que esto es una máscara? Pues no, porque es una camiseta Pero ya hicimos la torre Esto está chungo, eh Esto está chungo Ayer murió Asha, pero hoy estamos Hoy yo no soy Asha, en realidad ¡Fuf! ¿No molesta su etalo con la oreja por la gafa? A mí sí Molesta un montón Parecen más un etarra que un ninja Pero bueno Bueno, sí, pero también no me puedo guiar de tu criterio Manuel Jesús Porque un carayán ha huido a su castillo en Europa Escala los muros y logra entrar ¡Pues vale! Dale por ahí Ya veré yo lo que hago El último día acabé Acabé desilusionado Y acabé mal físicamente, colega Porque me pegué tres horas respirando mi propio aliento Yo apenas respiro por la nariz Tengo rinitis y toda la mierda, ¿no? Entonces si te pegas tres horas hablando Y encima tienes que respirar por la boca Y la boca la tienes tapada Y estás respirando tu propio aliento Pues te mueres O sea que el otro Ayer no Antes de ayer hice un sacrificio muy gordo por vosotros ¡Muy gordo! Lo que hice por vosotros Y ni siquiera me ha gustado a mí Vamos a ver por ahí Esto Tú sabes que esto no va a durar Para el resto de Tú sabes lo que vamos a hacer Vamos a cobrar Si tú me quieres ver disfrazado de ninja Me paga Cinco euros el minuto Y ya me pongo yo la máscara Porque si no me voy a morir Te lo juro que no llego al final Vamos a mejorarnos la mina de pincho Para no hacer ruido Y la vamos a usar Ninja Ninja Y lo triste que la dicho Ninja Fue muy caro Mejor no Venga Si lo lees Miguel Vamos a ponernos un ratito la máscara Pero un ratito nada No te flipes Un ratito Y estuve mirando Había máscaras por internet Pero volvemos a lo mismo Vale un dinero Vale un dinero Que no estoy dispuesto A gastarme Para una coña Entonces los ninja Respiraban su propio aliento No A lo mejor A lo mejor los ninja Tenían Menos problemas Que yo de respiración No, no, no Es una broma No Tú a mí me pagas Y yo me la pongo Aunque me digas pagándome No te la pongas Ya Yo ahí te llevo a la contraria Asesina a los enemigos Es prevenido pulsando O ping-pong Eso ya lo pillaremos Vámonos para adelante Tírale, tírale Que ping-pong Esta La bengala Al final no la usamos Así que vamos a seguir poniéndola Hasta que la usamos Y la otra mierda Y le doy a que sí Y me voy No 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 O sea que me están tatuando pero a lo triste Sabes ¿Has visto? Se tapa hasta ahí nomás Hasta la cabecita Y aquí estoy yo otra vez Esta es mi última misión ¿Qué mierda de nivel he cargado? Vamos a ver Hostia ¿Dónde nos quedamos el último día? Bajo una férrea vigilancia Tendrás que distraer a su fuerza Antes de poder entrar No hay moro en la costa Encuentra a Karajan Y aniquílale Antes de que Kelly Su mano derecha Te encuentre a ti No Vaya fail No Subnormal Si es que se guarda Hasta donde juego Pero ya jugué Y no puedo reiniciar La partida de Steam ¿Qué pollas hago? Vaya fail Vaya fail Soy un hortera de mierda Que digo fail Soy un pedante Soy un Manuel Jesús Pues ya no me caes bien Chulo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Te tiro un coste moloto No, pero fuera coña ¿Dónde me quedé? Tiene mil efectos de Steam mejores Que muchos más famosos ¡Eh! Poyenken Muchas gracias La gente es que no se molestan Hacer capullo Prefiere Prefiere chupar nabo Yo era un vikingo Y un de tome ¿Queréis decir dónde polla me quedé? No te preocupes Manuel Jesús Era coña joe No sé No sé dónde me quedé Tío Hicimos la primera seguro La segunda o tercera Yo diría que sí ¿Dónde nos quedamos? Un cambio de rumbo Has penetrado el complejo Ahora debes encontrar a fulanito Vamos No sé dónde me quedé Bueno, Morgul ¿Puedes no gritar? ¿Que estoy concentrado? Yo no puedo estar ahora mismo Aprendiendo técnicas Y objetos de distracción Y que me haga Tinoni No, pero ¿dónde? ¿Dónde nos quedamos? Pero la caída Pero la grite O sea que la había hecho bien Muy buena, Neckman Lo había dado La había dado bien O la has mirado en YouTube Es que no me explica Esto explotó El último día Esto lo hicimos Pues nos salimos otra vez Pues ya no ayudo más Pues no peguen bosses La caída es lo último que hice ¿A qué le he dado lo mismo? Vale, hipo Pues la había hecho bien Xulo ¡Qué fail! ¡Qué fail! Chúpala Chúpala a todos Irse de la emisión No quiero nada con nadie La caída de la torre El último que hiciste Por el siguiente La había hecho bien todo Dale a eso Dale sí Y hemos dicho que vengala Hasta que caiga Esto es una puta mierda En noviembre Ninja No puede estar empezando peor Sí, que la tinta está caducada Y que me voy a morir Venga ya a chuparla Mi última misión Cojones, que me he asustado Muy buena, Lauri Estoy en modo hater Sí, un poquillo Esta mierda en la cara No ayuda Así que como ya ha pasado tiempo Desde la propina Nos la vamos a quitar Si alguien se suscribe lo que sea Me la vuelvo a poner Y me ha chuparla Vamos a jugar Que es lo que importa Coño, vamos a pasarlo bien Y no os toméis en serio Nada de lo que he dicho O hecho Que no estoy cabreado Tenía muchas ganas de emitir Y ayer me quedé Con todas las putas ganas de emitir Estos flashes de lightning Podrían dar a la guardia La oportunidad de verte Pues no escondemos Que está todo guapo El destellito del trueno Que te vean El juego está bien pensado De cojones No hace falta matar a este colega No nos ha hecho nada Muy buena, Rayo Va medio medio la cosa Ey Despacito Buena Rizar también Arturo, Guillo Esliad Toda la gente Toda la gente que esté por aquí Mucha gracia Por acompañarme Ole Ole Que es viernes ya Se viene el fin de ahí Bien nublado Y yo colándome en sitios ¿Qué te pasa? ¿Sí? Incluso a través de la pared Pues yo por ahora no veo nada Elegir visión lejana Ah, que hay que darle a la cuatro Hostia Hostia, que guapo Ya no me acordaba de esto ¿Y tiene enfriamiento? No, pero te tienes que quedar quieto Que chulo, tío ¿Te has tomado unos cuantos Monteroids? No, hombre, no Pero... En realidad no es... Hostia puta Pues estoy muerto Que había que darle a las palancas O algo No, no voy a quedarle a las palancas O algo ¿Qué coño tengo que ver? Ah Usar los poderes que te han dado Esto es el puto tutorial Es mío Las en medio Ya está Que tonto Es lo que digo Quiero echarle cuenta al Chao Quiero echarle cuenta a mi cabeza Y voy a ser gracioso Y no pienso en el puto Porque la chupen Y ya me han detestado ¿Qué es amarillo por... ¡Eh! ¿Qué es amarillo por dentro? Negro por fuera Un pollito ninja Hola Ese chiste de mierda ¿Qué va, hombre? Chiste bonito Que no me digan que estoy en modo hate Este chiste chulo Para ti Rey siempre Muy buena Muy buena Ahí está ahora Muchacha ¿Qué juego vendrá después? Porrizar Debería de haberte pasado Por el vídeo del lunes Que para algo los hago Así que Pásate por el vídeo del lunes Que está toda la información Semonialmente Y la idea es jugar a esto No responder Pregúntate todo el puto rato Pero que antipático está hoy ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay que me te caña de vez en cuando! Hola, ¿qué tal? ¿No? Nos jodió eso Nos vamos a matar nadie Muy buena, Juanca Que ayer no me puede pasar Digi, no pudimos emitir ayer, tío Estoy un poco con ganas de emitir No estoy cabreado Pero estoy con revolución Porque ayer no hubo internet Todo el puto día Y ya no solamente internet Es que no pude Si yo a ti te cojo así Y te rajo Te van a encontrar cuerpo Sí, seguramente Así que por eso me voy Que no pude hacer nada Ya no solamente emitir Sino que tampoco pude Adelantar trabajo He tenido que estar haciendo hoy Ah, bueno, cadáver he encontrado Ah, que no me han detectado Han encontrado un cuerpo A mí no me han visto, tío Se ha podido morir ese hombre de un rayo Que matan muchas personas Todos los días Es que hay que tocar Ni puta O me voy Vamos a empezar No sé lo que hay que tocar Total, que no pude emitir Estoy de revolución hasta arriba Porque Siento que he perdido tiempo Y me da mucho coraje Y me da mucho coraje Un rayo le ha cortado la garganta Es lo que Es lo que hacen los rayos Secretito para mí Y No Ahí está el tío Y ahora con cariño Para arriba otra vez Ya está Trepa Mon amur Mon Mon niño Que bonito, hijo Y ahora cuando se dé la vuelta Es nuestro momento Ya está Perfecto Que también podemos Llamarle la atención Y nos colamos Como una puta sombra Chaval Que soniditos tengo yo aquí a mano Que tenía yo No No va a funcionar Esto Me cago en todo Es siempre Pero es cultural y tal Pues me ha hecho mucha gracia Aquí es Tiene ese algo Que hace que siga aquí Pues me alegro Arturo No sé qué polla es Porque hoy desde luego No me veo tan bien muy en mi zona Pero aquí estamos emitiendo O sea un ratito Los amputados Antes de estar tatuados Nos llamaban los amputados O sea no Antes A los tatuados Nos llamaban los amputados Nani Eso era Nani Ahí estamos Nani Y Ush Que he pulsado fuera de la pantalla Colega Hay que Ahí ahí Y como hace Y pega la pared Para escuchar Alodar débil Guapísimo Esto viene para abajo Y hay que cruzar para allá Pero claro Hay que llamar la atención Del perro Para que se mueva un poquito Agárrate arriba Maripili Y yo ya me voy Qué guapo Qué guapo está este juego Por Dios Ya me ha ganado Para el resto del directo Qué dicho Y yo no me he enterado De cómo va el sorteo De marcos de ninja ¿Qué es? Con el mismo sorteo Del mes de Patreon No Es otro sorteo Aparte Pon Exclamación Sorteo Que está en el título No sé Incluso si Ponerlo aquí abajo Al lado Mier Lo sé Si Maybe Maybe we can die In this place Que total Son dos enlaces Distintos Uno para llevarse Un mesecito De Patreon Que van a ganar Dos personas Y otro para llevarse Una clave De este juego Que está chulísimo Yo le estaré Haciendo justicia O no Pero os aseguro Que es un puto juegazo Va a jugarlo De muchas formas Los distintos puzzles Que tiene La agilidad De salta aquí Cuélate así Engañando al otro Es un puto ninja De verdad Y ahí viene un guardia Pero no llega hasta aquí La idea sería No llego Ay pero Es tu putita madre No sé No sé cómo vamos a llamar La atención No tenemos bomba de humo Tenemos bengala Que podemos llamarle Al colega Con una bengalita Mierda Me la he tirado Encima Y se da la vuelta Os pegaremos De nuevo Porque he gastado Un par de objetos Chulo Es un juegazo Voy a intentar bajar La revolución Estoy hasta arriba Estoy muy subisio Lo de abajo Hay que tocarlo Por cojones Pero Habrá que venir Por la izquierda Y me he dejado Allar croma Super gris Estoy casi transparente Pero no pasen ¿Quién hay más para allá? Es nadie Y es que este No está mirando Está mirando Para acá Pero solo un poquito Y si yo hago Oh Ahora si ha mirado Ay que aquí No me ve El hijo de puta Duérmete Duérmete No me Ya haces Para abajo Con la cabeza Es que no sé Si está durmiendo Está mirando Para abajo No me gusta Vamos a hacer Los in que nos ve Aunque sea Para matarle ¿Qué ha sido eso? Voy a acercarme No Me ha equivocado No lo he hecho yo bien No No estoy yo Al fin Ahí me ha visto Y el hijo de puta Antes solamente Me detectó Dejad la mierda Es el punto Que tienes que pillarle Al juego Cuando te detectan Un pelín Que también puedes tirar Algún carajo De allí Le llama la atención Viene para acá El action Pero que yo Me sale Dale al botón derecho Vale Pues le doy Para matarle Ah no Es para salir Sí Todo el rato Ahí Voy a cagar En tu boca Ya Ven para acá Por favor Que no se me ocurren Cosas que decir Y te mato Te mato Conforme pueda Te mato No puedo matarle Ahora sí No need Porque te he pillado Por detrás Hermano Puto ninja In the house Y a ti habría que usarte Parabólica Miño Toma Costillas rozas Pulmón perforado Se muere Que triste Se muere Oh aquí hay otro Vale Entonces nuestro plan Sigue Vale Que vení Primero Otro rayo Púchame Lo que nos vamos a poner La mascarita Un rato Hasta que muramos Algo ahí Con la propinita Pero no La propina No ha sido Para eso No me cabré Es que me pongo La máscara Pero desaparezco Y ya está Y entonces Me la he puesto Un poco para mierda Pero bueno Y hago ahí otra vez Y ya estoy aquí Sin respirar Si quieres Te cojo Los huesos Y deja de respirar Y esto como era Ahora Ah el cuerpo Y a chuparla Vámonos 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 No O hacerme al final Una máscara Con un croma Que es lo que quería En un principio Y se me ya Ahí trepando Que bueno ¿Y ahora qué? ¿Cómo usa nuestro sentido Aránido? No has visto nada No has visto nada Por mi Perfecto O sea Ojalá De ahí Tengo todo Todo estopado A la huerta Amigo Como un monete Muy buena Edukiller Y me voy Nada No has visto nada Se me queda algún secreto Por allí atrás Pero me da igual Hay que usar mucho El espacio En este juego Y me he dado cuenta Que Que eso no es un pro Porque mi barra Espaciadora Hasta una ni Ya folla Y esto es solamente Para cambiar Planes ¿No? Sí No pues no quiero Cambiar planes Tenemos nuestra bengala Nuestras cosas Seguid Ay que incómodo Es esto Colega Sí Tío Y encima Me quita esto Para subirme Sí Que me voy a morir Cuando acabe mi misión Y toda la mierda Porque el tatuaje Te da poderes Pero te mata Para que acabe de llegar Y no sepa De lo que va el juego Nada 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 Que te la vas a comer Esa muchacha No tiene luces ¿Están vistos? Parece que me pongan encima De donde están vistos No te vas a mover Te vas a quedar ahí Mirando para arriba para otro día Pues ya está ahí Pues ya está He publicado He publicado hace un ratito El Muy buena Germán Germán He publicado hace un ratito Una de las primeras La primera parte De tres De la emisión De la otro día Pero la podéis ver En Twitch Si no queréis verme Ahora mismo en directo Y hacerme compañía Que abrone Pues podéis ver La emisión en diferido Está en Twitch Y la subo a YouTube Para que se quede ahí Guardada para siempre Porque en Twitch Se borran después De un tiempito Olé por debajo No has visto tú Enede Enede ¿Qué tenemos? Abajo Por el light ¿Cómo no miras Para abajo Primero? ¿Qué te cuesta? Eres el único Que acepta el tatu Y todavía te mata Hombre Lo mismo Por eso soy el único Que quería tatuar Iba primero En plan Hostia Pero es gratis ¿No? Lo que servía A la orden Y tal Sí, sí Pero que te vas a morir No me gusta Que me deteste No me importa Matar gente Pero que me vean Estoy un puto niño Está lloviendo Por aquí también No mucho Pero un poquito Un poquito Joder Amigo mío Déjame descubrirte Tu solo Espera el rayo Y ahora tú ya Estás harta Para abajo Hijo ¿Qué paje Que te gusta? No Despacito otra vez ¿Cuál es el país Que primero ríe Y después flota? Japón Y yo rey Te voy a tener que Banear los putos chistes Te voy a tener que Banear Echar del país Exportarte No Sí, coño Bueno Exportarte Esa es la palabra Que estaba buscando Y yo ya estoy Dentrito Más puntos Ok Cerradura abierta ¿Qué significado Tiene eso? A este no lo vamos a quitar En medio Porque me apetece Y matar Y Ahí está No me gusta No Y el perro me va a oler No me gusta eso Guínchate a la pared Amigo ¿Te gustó el chiste? Normal Es que a ti también Millano Es que Tú estás polémico Si me pudiera enganchar Aquí No Si pudiera enseñarle La cara A los Nota Si pudiera decirle El DNI Lo mismo ¿Qué ha sido eso? A ver si se me hubiera Estoy un poco muerto ¿Por qué? Ah, el chat Hostia S-H-A Es el chat El chat Está un poco muerto No pasa nada Deja que la gente No escriba Si no quiere Aquí estoy yo Para echar rato Si me dedicara Nada más A A A hablar con la gente Pues tampoco Tendría gracia ¿No? En YouTube Me he pegado Yo todos los días Hablando solo Y he gastado Eso un poco Para mierda Pero conocí un maquinita Pues la he cagado Estamos cargando energía Para escribirte todo fuerte Uy, casi lo hago Tío Tienes que pillar muy bien La sombra y el trueno No, ahí me he visto Ahí me he visto el foco Qué guapo, tío Esto es lo que me encanta La precisión que tienes que tener Y que no estoy teniendo Esto es lo que me encanta Le doy con la cabecita Vamos, coño Esperamos el perro Todo hace así Ahí no te ve nadie ¿Cómo lo he hecho antes? Porque me ha salido perfecto Lo he hecho desde aquí arriba El perro me está pillando En uno de estos reinicios Ni vez en el origen También puedo También puedo O sea, sí Hostia, ahora va a venir el perro Dios Espérate Ah, no El perro viene para arriba O mejor para mí Me cuelo por aquí Ay, Dios Y creo que no había ni que venir por ahí Vale, que hemos hecho Mira, este para arriba El perro ahora no se ha enterado Así que Al perro hay que distraer Ahí, ahí, ahí Ahí está Tres horas aquí Qué va, coño Pero vamos a hacer las cosas bien Si no, ¿para qué estamos jugando? A mí no me gusta que la gente responda Estaba bajando el cabrón de miento Quédate arriba Y yo, toma Noviembre, niña Muy buena, Luis Gracias por la propinita Ayúd Y es que cuando está distraído el perro Olisquea solamente Está concentrado Y no huele en área Y eso es la pollita Pues me voy a tener que subir Una mijilla más a la pared Vamos a ir Él se queda Mirando para arriba No, tío Pero, ¿por qué el cabrón baja ahora? Te juro que no me lo explico Uy ¿Y aquí qué hay a todo esto? Omae wa Mou shindeiru Omae wa Mou shindeiru Omae wa Mou shindeiru Que la ha dado sin querer, joe Omae wa Te van a follar Y todavía no lo saben Pues ya está Nos quedamos por aquí, ¿no? Todo perfecto Y aquí hemos venido pa' mierda Mola Se te empieza ahí de las manos, rey Un poquillo Estar Chaballa ahí Con su frase Su mundo aparte Yo me escondo en las sombras de él Yo no estoy jugando esto Por ninguna misión especial De salvar el mundo Con los tatuajes, nene Para esconderme de Chaballa Pero si te es malo Pero también se agradece Todo, joe No os impáis malamente Por no tener Gracias Yo tampoco la tengo Y aquí estoy ¿Me entiendes? De verdad que ¿Y si caemos en picado? ¡Fuck! ¡Guapo! Que no sé pa' dónde tengo que ir ¿Tengo que avanzar? Pues guay O no tengo que avanzar Tengo que tirar pa' las catapumbas Y la chupa Por eso está muerto el chavo No existe en malo, ¿no? Lo habéis matado vosotros Tenéis lo que os merechéis Oh, oh Espera, espera, espera Espera ¿La hacéis viniendo el amiguito? No Pues si te da la vuelta La chupas ¿Qué más hay por ahí, amigo? Coño, pues peña ¿Para qué quiero yo abrir? ¿Para qué? Pues si te gusta encontrarte Con un par de chavales Ahí bien encontrado Si hay No voy a seguir leyendo chistes, ¿eh? Podéis escribirlo si queréis Yo no voy a leer más chistes en Word Pues sigo a lo mío, tranquilo En mi sombra Me siento seguro y calentito ahí Estoy como que me quieren ahí Ah, y aquí hay veneno Vea, venenito Te tienes que tapar la cara así O de esta forma Amiguita, como si te va a tirar a la piscina Y eres una inútil Es que se me mete el agua en la nariz Pues no respire ¿Me entiendes? Que el cuerpo está preparado No lo parece en un principio Pero el cuerpo está preparado para eso Y yo toma Va un barco al muelle y rebota Ja, ja, ja Ay, mi corazón Ay, mi corazón Y yo toma Había un campo tan verde Tan verde, verde Que las ovejas menores de 18 años No podían entrar Qué asco, colega Pero Son chistes verdes Pero para niños Claro, he dicho No voy a leer más chistes Y la gente ha dicho Por un par de céntimos La vas a chupar igual Es poco Es poco Para lo que tú la vas a chupar Es poco Con mucha gracia A los dos por tocar los huevos De esa forma tan generosa Mientras yo me arrastro Por la pura mierda Psicológica Que es la vuestra Y Literal Que está aquí En estas catapumas Uy, que hay que abrir por ahí Yo no me he enterado Ese láser de ahí Ese láser ahí Que no me corta la cabeza Yo a ti Te mato de esta forma Uy Tú no te enteras Que hay que matar a todos los guardias Es un desafío No lo estamos haciendo Pero bueno Ey Ángel Ángel Ángelordes O Ángelordes Que lo he leído igual A dos veces Y yo la máscara Espérate Vamos a ponerle la máscara Que estás suscrito Muchas gracias por gastarte el prime Y lo quieras haber hecho o no Entras al sorteo Del Mark of the Ninja Y de un mes Escito gratis de Patreon Así que gracias por suscribirte También se puede entrar Participar gratis Poner exclamación Sorteo para más información Y me cae Espérate Espérate Me voy a poner la máscara rápido Ese es iconito guapo de Ninja Ello Que es un icono de Ninja Muy chulo Y ya estoy yo enmascarado Aunque no puedo respirar Muchas gracias otra vez Ángel Me cago en la hostia Por la suscripción Como hago yo esto Sin morir Pues utiliza tus poderes De mago Que eso está para allá Es un icono Y terra Que muy buena A todo esto Ayudando con el enlace Al sorteito No tenemos bomba No tenemos bomba de humo Es que esta mierda Bueno mira Así va un poquito mejor Pero no puedo respirar Porque me hace menos presión En la boca Pero más presión en la nariz O sea que me muero Igualmente Esto es lo guapo De intaponarse la nariz Y empañarse la caja Echaba de menos los directitos Yo no Yo no echaba de menos De furia ahí Pero bueno Me alegro de verte Pablo Que no es la primera vez Que escribes Aquí tampoco Sin bombita de humo ¿Qué hago yo en este mapa? ¿Se puede bajar? Bueno si me da tiempo ¿No? Esto se puede hacer rápido No Se puede uno Comer una polla Ey Los cadáveres Vente para acá conmigo Hombre Que esto está preparado Hombre Que inútil que soy Colega Que inútil que soy Y yo toma Y yo hacha Achaba de menos Los directos Wow No me hagáis Shister con el nombre Los shister malos No los tolero Pero los tengo que aguantar No me hagáis Shister con Con mi apodo Achaba de menos Ah Que lo ha escrito Él así Pablo Hostia Pues ve El mérito es de Pablo También te digo El liar ha pagado 25 céntimos Para decirlo Así que es suyo Pablo Lo siento mucho Vivimos en un mundo capitalista Yo reconozco Ahora más el dinero Y esa mierda Se rompe por engancharte Así que ya la hemos cagado también Poco a ver cómo hago esto Me la tengo que dejar así Y según me vayáis echando Yo me tapo más Me tapo menos Está todo guapo Esto va por el chiste Que se ha inventado Es liar ¿Quién es Pablo? ¿Quién es esto? Newfound ¿Quién es esto? No, por fuera coña No sé cómo es la mierda Esa ¿Eso chiste debería estar Concedrado arte? No 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 No, ya está No hay más No Pero por... No ¿Para qué me dejas? Dispara mierda ahí Si no vale de nada Ah, me podía enganchar arriba Estoy... Estoy... No voy a leer los chistes No Lo he leído Pero no lo voy a leer Esa Si tú quieres que me escuche Propinita Que sufra el mundo Como esos fríos Y yo, toma Y yo Hacha ¿A qué hora emitirás Más o menos? Pues no sé ¿Qué hora tengo? Pa... Se ve que no tengo reloj Y que es un chiste, ¿no? Pa' las once de la noche Estaré emitiendo Palanquita De once de la noche A cinco de la mañana Cada día Sábado, domingo Y festivo incluidos Ahora mismo No estoy emitiendo Esto que estáis viendo ahora Esto no es en directo Esto está grabado ¿Por qué te crees? Que yo estoy haciendo el capullo Con la máscara A las siete y cuarto De la noche Esto está grabado Muchacho Y seguimos con los chistes Muy bien Zorzoé Que estás tú orgulloso, ¿no? Primero Ni siquiera haces tú El payaso El montaje del payaso Y ahora encima Chistito Qué bonito Pues Yo Creo que he llegado Donde tenía que ir Pero me he vuelto Un gilipollas ¿Qué os pacha Con los chistes malos? ¿No os gustan? ¿Qué os pacha? ¿Qué os pacha chancha Con los chistes malos? No sé La gente que está loquita Soy más artejado Voy a volver Porque me despistáis Con las mierdas Yo he tocado Yo he tocado esto Eso es He tocado esto en japonés Entonces eso es Activa toda la mierda La de arriba Y todo lo que tú quieras Supposedly Pero esa puerta Está cerrada Y ahí hay nada más Tres colegas Que tampoco quiero yo entrar Pero hombre Estaría guay, ¿sabes? Y la palanquita Quita este láser Sí De ahí viene el puto apodo Tuca, caray Bicu Bicu una más De ahí viene De ahí viene Lo que pasa es que no estoy yo Para explicarlo todos los días Pero de ahí viene Pero no viene de ahí O sea De ahí viene la palabra Pero yo lo escuché En un programa de radio En el que Les moló esa canción Y estuvieron Se conocieron con el languit Or tema Y de ahí lo conocí yo Sí De ahí lo conocí yo Que yo estoy charlando Pero sigo sin saber qué hacer Ahí en medio Ahí en medio ¿Qué, polla? Ahora todo tiene sentido Si yo hago así Esto viene de acá ¿Y cómo que no se quitan Los cabrones Si vienen de eso, tío Los láseres no se quitan Y están conectados A esta mierda Y yo esta mierda La he rompido No la he rompido ¿Por qué estoy tan bien? Se te ve algo achascado Con este nivelillo Menor que 3 ¿Se me ve achascado? Pues ya me he desachascado Shulo El buen desachascado Que me desachasque Buen desachascado será, bro Esperamos a que dejen de hacer Capullo con la linternita Y me voy Me ha costado encontrar botón Me queda ahí un ratito Con carita de zoom normal Pues no te preocupes No me ha dado un ictus Digo bien Vamos a repetirlo Tengo que estar más rápido Con los botones Ahí está Si estás rápido en este juego Te lo follas en 2 minutos Me voy Me voy Me voy Que se ha abierto No, esto no se ha abierto Entonces que se ha abierto Nos colamos y nos vamos Que bonito hijo Que bonito Ahí está el tío Y ahora esto lo abrimos Vale, guay, guay, guay Es un hillo tonsaerado Y me voy Para las catapumbis Ya no todo ¿Qué? Más te vale saber lo que hace Mamona Hemos matado gente Hemos dejado gente viva Un poquito de todo No hemos matado A todos los guardias Al final Pero Es lo que hay bro Es lo que hay Engaña un guardia Con un cadáver Para matarlo sigilosamente Deberíamos de estar intentando Hacer un poquito más Esta mierda No le he echado mucha hora Al juego MJ No quiero Es un juego que me encanta Y que jugué hace mucho tiempo Y después Siempre lo he empezado He jugado un par de horas Y lo he dejado de jugar No porque no me haya gustado Porque para nada Me encanta Pero no he viciado A este juego Me gusta mucho Y nunca lo he viciado O sea que Me podéis notar Casi como si fuera yo Virgen completamente Con esta mierda No esperéis Patada deslizante Corre Eso me gusta Pero es más Para hacer combate Mal agüero Mientras arrastra un cadáver Pulsa un saliente Y tal Para colgarlo Hostia chaval Y asustad De verdad ¿Sabes? Este es tu colega Este con el que venía Todo a trabajar En el mismo coche Y os volvió ahí después En un autobús Porque dejabais el coche aquí Los fines de semana Ahí lo tengo colgado Cabrón Y no me he usado los pinchos Por muy tonto Hostia Los jabrojos Hay que llevarlos Una vez lanzados Estos pinchos pequeños Pincharán los pies De cualquiera que los pise Y ya está Y a lo mejor Llegan a su casa Y tienen uno todavía Me van a romper las botas Son nuevas Me las paga el trabajo Pues Creo que vamos a ahorrar Por ahora Mister Ninja Acabo de llegar Porque me acordé Que emitías a esta hora Como alegro de que te haya acordado La mitad la gente No lo hace siquiera Vamos a seguir con la bengala Hasta que no Hasta que la bengala No me salverdía No me dejo de usarla Y cuando me lo haga Pues a lo mejor También le cojo cariño Y no mire para abajo Hostia puta Si la chavala venía detrás Y yo pues rompiéndole Yo rompiéndole Las plataformas Me ha dicho Que me dé prisa No que la espere Entonces no Y yo toma Por cambiar Streameabas por ahí Mi tía Gracias por la propinita Lo he hecho en Arbuelo No se ha notado siquiera Yo es que muchas veces Traduzco vuestros mensajes A mi idioma Y esto se va a romper Ah vale Me he agarrado el techo He saltado pero en plan Sarto de fe No sabía lo que había Vale amigo Y de repente no he caído Me he asustado un poquito Por eso me gusta que estéis aquí conmigo Porque yo me asusto Con cosas pequeñitas Y me gusta hablar Y me gusta no parar de hablar Y me gusta que estéis Y me gusta leer Te asustas nani Ponte jove Está pa' asustar Ya está Eso lo he puesto por poner Me apetecía No me he equivocado Para nada de botón Para nada Que esto no es Esto es un camino Pero es la otra que hay entonces En el fondo me gustan los chistes malos No Secretito Hostia aquí no se puede respirar Puerta Suji este que no se quiso morir Y pues listo La verdad No un ninja no tiene que tenerle miedo a la muerte Ya pero tampoco hay que ir a lo Bansai No hay que coger un avión de la segunda guerra mundial Y matarse Que bonito Que bonito es este puto juego Ya ve que no hay nadie Pero ya mismo hay guardia Míralo Antes lo digo Antes aparecen ¿Dónde está el calcio? No sé ¿Dónde está el alcohol? Lleva mucho tiempo emitiendo Hoy o en mi vida Porque si es hoy Puedes poner un comando también Y si es en mi vida Pues no sé Demasiado Te sigo desde que tenía el emoticón Por imagen del canal de YouTube Anda que no daba yo fatiga también Pero eso es mucho tiempo, tío ¿Cómo que nunca me has escrito? ¿Cómo que eres tan mal educado, cabrón? ¿Te puedo decir, cabrón, otra vez Sin que te enfades? Agradezco mucho que estés por aquí ¡Hostia! ¡No! ¡No! Culpa tuya, cabrón Culpa tuya Yo me pongo aquí a hablar con la peña ¡O no, mita, cipote! Eh, sí Comando Exclamación, comandos Y te salen todos los comandos Me parece ¿Y Twitch no te ha avisado? Pues muy mal Por parte de Twitch También es verdad que subo un puto vídeo a YouTube Y aparte de eso Está Discord Que por Discord hay un mensaje automático Y yo ahora me escondo ¡Uy, la cabeza! ¡Uy, la cabeza con el puto láser! Una mascarita o algo, hombre Muy bien, Shulop, muy bien ¿Y ahora qué tenemos aquí? Muerte y fuego ¡Cabrón! El mes va de ninja No de cabrones Pero no sé por qué La gente no para de decirlo El mes va de ninja No de tu padre ¡Es una broma! Coño, así me subo Media hora yo aquí Con la espaciadora Un camino empinado de salida Pues tú sí que vas a quedar empinado, muchachos Hasta luego No, ¿cuál era el sonido? ¿Dónde está lo de Soli aquí? ¡Hancha luego, Pau! ¡Hancha luego, Pau! ¿Cómo te va todo? Killer, va bien, tío Echando un ratito con un juego muy guapo Acompañado de peña O sea que no me puedo quejar Y ahora estás tú también Así que ¡Hancha luego, Pau! Y me duelen un poquito el cuello Pero no me quejo Aunque acabo de hacerlo Seguimos para arriba ¡Ay, ay! Estoy dejando El juego tiene secretos El juego tiene Ya digo, más cosas que Explotar ¡Uh! Distintas técnicas Distintas maneras de jugar El nivel es el nivel, ¿no? Pero Hay cositas Y el cabrón echando Echando humo tóxico En el puto conducto de ventilación Yo me voy de aquí Estoy intentando las suertes Y ahora Para el ladito ¡No! Me he equivocado de lado He visto la chispa Y creí que Dice salía No me juzgue ¡Joder! Se puede ser inútil Y para el light Ahí está Internet page Que va bien hoy Ayer es que no hubo En todo el día Se fue por la mañana Y no hubo en todo el día Que ¡Uy! Que no pueden hacer Que uno que voy a arrancar Poco pelo que tengo Que no No es cosa de De la peña Con la que tengo Contratado el servicio Es cosa del proveedor De las instalaciones En la capital Que tienen problemas Y ellos no pueden hacer nada Los pobres Yo sé que cuando hay mierda Ellos lo arreglan rápido Y si no Es que no pueden Si ellos mismos también Como dicen No les conviene Que no haya internet ¿A quién le conviene, colega? Pero falló Falló un día entero Y hasta el día siguiente Ya no pudieron Un por culo Pero no pasa nada No es el fin del mundo Yo sí tengo que emitir Más días Emito más días He estado rápido ahí Mucha He estado rápido ahí También, Dios mío Qué fatiga Qué asco me doy De lo bueno que soy Y ahora Me gustaría mirar Lo que hay abajo Sigamos Vale, abajo no hay mierda ¿Por qué? Por palanquita Para el lado ¿Qué tal los perritos? Pues también bien Por ahora Por ahora bien ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí ¿Qué? Pues estoy muerto Hay que parar la otra caja Hostia Esto es más profundo De lo que yo he pensado ¿Qué ha pasado con tu traje de ninja? Porque no puedo respirar Y no puedo No puedo No puedo Es que no puedo Entonces de vez en cuando Si hay alguna propinita Me lo pongo Un poquito Alguna suscripción o algo Me lo pongo Pero Shinok y yo Yo prefiero emitir Tranquilo y bien Que un disfraz Que no fue Que no funciona Porque disfraz no funciona Respirar es de pobre Un poquillo Pero Es lo que yo soy Sí Lo estaba comentando antes A mí me cuesta mucho Respirar por la nariz Toma Qué hijo de puta Comporta Miguel el catalán Pando maquete Ah Que el catalán Hostia No vea Miguel hablando catalán Y yo sin saber Cómo hace esto Porque no sé Cómo hace esto Espérate que se me Ahora Ahora Por una Por esa propina No me voy a poner No porque ni siquiera La he pronunciado bien Yo no me voy a A quitar la respiración Por eso Que digo Que por aquí Lo mismo no es ¿No? Se me está escapando algo Que llenen el vaso No hay vaso No me lo voy a poner nunca Me gusta la idea Pero Pero está chulo la cocina Y es que llega hasta aquí Y esto es nomás para volver Yo dejo esto aquí Tengo que poder ir por el techo Y no me he dado cuenta Porque soy subnormal Creo que eso es lo que falla Ahora intentamos Dar la vuelta ahí Como una cucarachilla Y agarrarnos arriba ¿Ve? Si es que es muy fácil Si es que es muy fácil Cuando eres tonto Eres tonto Mi pelo está limpio Por eso está tan Deja de mirarte ¿Qué es? Si se ha abandonado Juega ya Joder Que ya ni va disfrazado Que es mierda Ya me contará Ya me contará La blanca abajo ¿Vale? Para que la use O a ver A lo mejor no No quiere No le eches mano nunca Pero por lo menos Mea con eso Tienes que hacer Te gusta o no te gusta Mejor haber creado De ruido Vamos a seguir ahorrando Que va muy bien la cosita Quillo ¿Cómo se le da ¿Cómo se le da a esto? Tío Es que hay que pinchar Justo aquí Y me choco ¡No! Seguí Ya está No toques más Que hay una puerta oxidada Que debemos de abrir En algún sitio Y me da miedo Andar rápido No sé dónde hay enemigos Oye Lo mismo no hay nadie Esto ¿Qué va a hacer? ¡Eh! Se ha puesto dura Con la luz Que bonito ¿Cuál aguanta y hay que esconderse? Puertas abriéndose O sea Que hay que aguantar Bueno Pues nos escondemos la puerta jica esta De madera Y a chuparla Es Miguel Miguel ha leído Miguel lo de Bilbao El país El país más que country Esto que son 80 segundos de verdad Pues aquí nos quedamos Y al chavar no se le ocurre ir de... Eso que chupo No 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 estoy Pero ahora sí Y desaparece No me has visto No, check the vents No, check the vents No check anything Que me voy Ay ¿Qué haces maricón? Ya me han pillado Bill Que no es mala táctica quedarnos aquí Hacer un pregunta y respuesta De mi entrada Pero esta zona también me acuerdo Que me quedé aquí un ratito En su día Tiempo A Te ha gustado los efectos ¿Eh? No lo había visto todavía ¿Eh? Sí, me gustaría Mr. Ninja Me lo pillé en la última rebaja que hubo Y no me lo iba a pillar en un principio Porque no me podía gastar más dinero en el noviembre Ninja Pero estaba por 8 euros o algo así Y dije Venga va Que lo hacemos Así que es uno de los juegos que me gustaría hacer No lo dije en un principio Pero al final me lo ha acabado pillando Y todo este No, mal, mene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Y es que aquí no me puedo enganchar Y me pilla el perro cuando vuelva Uff Venga, 30 segunditos El perro ya sigue para allá, tío Y ahora puedo salir sin problema No lo habías visto Pues está guapo, está guapo Joder Si hay una plataforma en mi culo ¿Cómo me van a ver? Y gracias Señor Juego Por el punto de control Este juego se llama Marcos de Ninja Está en la... ¿En el título? En el título no ¿Dónde estáis viendo la emisión, Kiyo? Que no sale en la página del juego ¿Qué? Vístate Que alarma ¿Qué ha hecho? ¿Habéis visto vosotros algo? Y este ha encontrado un cuerpo Que ha bajado por ahí Dejad de mirar para esa esquina Por Dios ¿Qué soy españoles? Son estos guardias españoles Lo sabe alguien Lo ha mirado alguien en la wiki Que están los tres tontos Mirando para la misma esquina Y tanto que es open Y tanto que me voy Get out of there I'm gonna blow Ninja Y no lo han visto Me han zartado una alarma o dos Pero ya está Get out of there Mi olito completado ¿No es? El Marcos de Ninja La marcan, ¿verdad? Mata tres guardias con máscaras de gas Mientras estén dentro del gas paralizante Oculta tres cadáveres en la sala final Y arrastra la caja hasta la parte de arriba del hueco Sin salir Pues ya para cuando tú te quieras volver a pasar el juego Uy, Pablo Uy, lo que me ha escrito Pablo Que es para banearlo también Tabi suave Mejora tu calzado Sí